... Según el sondeo de abril de NC Report, para la razón, el Partido Popular es el único partido junto con Esquerra Republicana de Cataluña... ...que mejoraría su representación en el Congreso con respecto a las elecciones generales del 26 de junio. La formación de Mariano Rajoy se colocaría entre los 151 y los 157 escaños, a una distancia de entre 19 y 25 de la mayoría absoluta. A diferencia de la situación actual, en ese escenario el PP sí podría conseguir la mayoría absoluta con los escaños de Ciudadanos. Aunque el partido de Albert Rivera perdería entre 4 y 8 representantes, un nuevo pacto de investidura con el Partido Popular sí superaría esta vez el límite de los 176. Estados Unidos ha dado esta semana un revés al independentismo al desmarcarse del proceso secesionista. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, realizó hace 10 días una gira en ese país y repitió el viaje el viernes para entrevistarse con Jimmy Carter. La Embajada de Estados Unidos y la Fundación del expresidente norteamericano emitieron de forma simultánea dos comunicados en los que toman distancia del proceso. La alegación ciñó el caso catalán a un asunto interno y añadió que está profundamente comprometida con una España fuerte y unida. La Fundación Carter reveló que informó a Puigdemont que no se implicará en su plan de referéndum. El Ministerio de Defensa de Afganistán ha anunciado este viernes la muerte de 36 integrantes del Estado Islámico a causa de la potente bomba no nuclear lanzada en la víspera por el ejército de Estados Unidos. En un comunicado, Kabul ha anunciado que además de los 36 miembros del grupo, la bomba ha alcanzado grandes cantidades de armas pesadas y ligeras que han quedado destruidas. El ejército estadounidense lanzó contra el Estado Islámico la bomba no nuclear más potente que se ha usado nunca en combate con 11 toneladas de explosivo TNT de alta potencia. El gobierno de Estados Unidos podría ahora estar preparándose para lanzar un ataque preventivo con armas convencionales contra Corea del Norte, en caso de estar convencido de que Pyongyang continuará con sus ensayos de armas nucleares. Pues bien, Rajoy reforzaría su ventaja pese a todo lo acontecido según la encuesta NC Report para la razón. Sí, es cierto que está fechada el 17 de abril, por tanto, estos últimos acontecimientos de la detención del expresidente madrileño Ignacio González y el llamamiento a declarar a Mariano Rajoy no estarían recogidos en estas intenciones de voto. No sé si la modificación sería sustancial. En principio, a fecha de 17 del presente mes, esta sería la intención de voto si ahora se celebrasen unas elecciones generales. El Partido Popular obtendría entre 151 y 157 escaños. Amplía esa ventaja mayoritaria. El Partido Socialista, entre 76 y 79 unidos Podemos, entre 65 y 68 ciudadanos, 24 y 28. El resto repartido entre los demás grupos políticos. Lo más importante, la conclusión, lo subrayable dentro de esta encuesta vendría de una suma. La suma del Partido Popular y de Ciudadanos, puesto que en este caso ya sí sería factible conseguir una mayoría dentro del Parlamento. Es decir, ese objetivo de los 176 representantes ya estaría al alcance de ese acuerdo, de esa coalición. A ver, compañeros, ¿a qué atribuís estas modificaciones? ¿Creéis, antes de que me digáis que son estadísticas y por tanto no se les puede dar una veracidad absoluta? Es cierto. Pero las tendencias creo que sí también desprenden lecturas interesantes de analizar. A ver, Antonio. Bueno, yo creo que no es un buen momento para marcar tendencias dada el ejercicio de operaciones que están ocurriendo en los diversos partidos. Bien, es cierto que el Partido Popular está en periodo de acabar sus congresos nacionales y provinciales y digamos que como partido está tranquilo, está bastante tranquilo como partido, mientras que los otros y sobre todo el PSOE, hasta que no sustancie sus primarias, pues no se verá tampoco esa situación de partido tranquilo para asimilar a un buen número de votantes. Yo creo que hay que dejar, esperar un poquito, pero no me parece que se vuelva a las mayorías absolutas, desde luego de un partido solo, ¿no? Y Podemos y Ciudadanos, en un país de izquierdas como es España en general, dudo que vayan a alcanzar los 176 diputados. José María. Es posible, vamos, las encuestas hay que ponerlas siempre un poco entre comillas y más larga la razón, que es que barren, vamos, hacia el PP de una forma descarada, igual que hacia la sexta con el PSOE. No es que vayamos a la... No, 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 bueno, también con Podemos, ¿no? Pero con el PSOE también hay unos pequeños subiditas, ¿no? Yo, mi reflexión en el asunto, vamos a imaginar que haya un acuerdo entre el PP y Ciudadanos, para que... Que esa sería la primera imaginación, que ya era un acuerdo. Y encima van a pactar que al primer imputado tiene que dimitir, y al día siguiente tienes otro follón impresionante, porque lo que nos encontramos en España, da igual que tengas un diputado un poco para arriba, otro para abajo, si es que son personas que no están capacitadas para gobernar, ni unos ni los otros. Y pactan y dicen unas cosas que no se las creen ni ellos. Y da igual que se vaya a unir el PSOE con Ciudadanos, con Ciudadanos, con el PP, con Podemos, con Ciudadanos... Hombre, todos no son iguales y los pactos no son iguales, José María. Ya lo vimos en Murcia. Ya lo vimos en Murcia. Porque para mí lo de Murcia es una cosa vergonzosa. Vergonzosa... Bien, bien, no nos vayamos a la Murcia, pero bueno, creo que no es lo mismo. Pero eso mismo, extrapapulable, hay una cierta confianza, que como resulta que el PP va subiendo y que Ciudadanos va bajando, pero bueno, en la suma de ambos, pues puede llegar a que haya un gobierno, digamos, estable. Pues ya veremos qué es lo que pactan, porque cuando nos veamos lo que pactan y lo que viene a suceder al día siguiente, porque pueden imputar a cualquiera, tal y como están las cosas, pueden imputar a cualquiera, ojo, que ya Rajoy la han mandado para declarar como testigo. Ya veremos si no lo declaran en un futuro como imputado. Y entonces diga el ciudadano, ah, si eres imputado, yo me largo de aquí. Y a ver qué folló se arma, ya lo veremos. Lo primero que hay que tener es un poquito de respeto a la hora de hablar de los políticos en España. Yo conozco miles de políticos que son honrados desde la prima mañana hasta por la noche. Y no han tocado ni un céntimo, sabes, que no sea lo de su nómina, o incluso trabajando por la política en favor de su municipio, de su provincia, o de su diputación o su región, sin cobrar un céntimo. Por lo tanto, puede haber corruptos, pero no creo que de los 200.000 políticos que hay en España, todos sean corruptos. Hay millones de políticos que no son corruptos, ¿vale? Partiendo de esa base. La mayoría. La mayoría. No hablemos de los años que es como este tiempo, que es la mayoría. Podríamos sacar en televisión o un autobús también, con todos los políticos, que yo te puedo decir cientos de nombres, y que conocéis muchos de vosotros, que no han tocado duro nunca, y que se han sacado sus fotografías, y decir, esto es ejemplo de política. Pues podríamos sacarlo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la encuesta, que bueno, que pueda tener sumatizaciones, pero la realidad es que el Partido Popular crece, y crece porque, por lo que he dicho antes, ya no sirve hacer política con los casos de corrupción, tirándose las cosas a la cabeza. Es que tú eres más corrupto que yo, tú menos que tú. No, eso a la gente no le interesa. La gente lo que le interesa es que el país funcione, que la economía mejora, que somos el país de Europa que más crece al 3%, que ya han vuelto a tocar en Europa la subida de España, porque estaba en 2,7, y ya han dicho el BBV 2,8, y el gobierno lo va incluso a equiparar al 3%. Que el empleo cada vez es mayor, que hay menor desempleo, que el Brexit nos beneficia porque los ingleses son tan espabilados que se han largado, que ahora quieren volver otra vez, pero no saben cómo decirlo. En fin, resumiendo, que es verdad que hay corrupción en España, es verdad que la ha habido, pero la ha habido y la habrá, porque no me digas a mí que no es corrupto, o llámalo como tú quieras, que haya una sentencia del diario OK de Indas que ha demostrado que realmente Podemos o Pablo Iglesias cobró un dinero de Venezuela. Entonces, ¿qué ejemplos van a darme esta gente? ¿Qué me están transmitiendo? Tú imaginas a esta gente manejando miles y miles de millones de euros, ¿sabes?, de las arcas nacionales. Por cierto, Guiño, aunque hay diario, porque de reciente implantación, está teniendo unos trabajos excepcionales en investigación. Es más, le han puesto la fotografía de Indas en el autobús y resulta que, vengo a recordar, que fue el que desveló la trama de Bárcenas. O sea, él fue el que sacó en sus periódicos de investigación con El Mundo, en el año 2013, la trama de Bárcenas. Por lo tanto, había que poner una medalla, no un autobús con esa mala intención por parte de Podemos. Pero también les ha sacado a los de Podemos sus trapos sucios. Claro, le ha sacado una sentencia que le ha dado la razón y que ahora los jueces, amigos de Podemos o quien sea, va a evitar que haya costas judiciales, porque estamos hablando de 275.000 pavos que cobró el señor Pablo Iglesias o su señor Podemos, según la sentencia, no lo digo yo, lo dice la sentencia, ¿vale?, de Venezuela. Por lo tanto, es normal que Podemos caiga para abajo. En esta encuesta dice que perdió 856.000 votos. Normal. Si es que no aporta nada a la política Podemos. Ciudadanos está haciendo lo que puede, pues eso, con lo de Murcia, ataca un poquito y también pierde escaños. ¿Al final qué va a pasar? Al final va a pasar que España es o del Partido Popular o del Partido Socialista. Y yo lo que quiero ya de una vez por todas es que el PSOE sea capaz de tener un candidato en condiciones, unifique las bases de su partido, unifique los socialistas en toda España y tengamos dos partidos serios, que es la única forma que puede funcionar este país. César, tienes un país con la población desmoralizada, entre otros motivos, pero es muy importante, el de la corrupción. Y te encuentras que tu alternativa es que los señores que han estado dirigiendo sus partidos continúen en el gobierno, pero no va a ser que no vengan los de Podemos. Yo, como vas a comprender, no quiero que venga Podemos. Pero la solución es perpetuar el problema que tenemos en España. Yo creo que hay una cosa, vamos a ver. El avance en materia económica, que no hay que negar, pero tampoco hay que tirar cohetes, que parece que aquí nos está tocando a todos. Hay gente que está viviendo una mala situación todavía y que hay que acordarse de ellos. Y que evidentemente la mejora de la situación económica no puede tapar nunca los casos de corrupción. Este país hay que limpiarlo de corrupción. No, no, este país hay que limpiarlo de corrupción. Porque es que es una vergüenza que mientras haya gente que no tiene calefacción en su casa, otros se los lleven a manos llenas. Eso es una vergüenza, o no es una vergüenza. O alguien me dice lo contrario. Por supuesto que sí. Bueno, pues efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Hay que acabar con la corrupción y mejorando la economía paralelamente. Lo que no puede ser es que la mejora económica tape lo otro. No, no, eso no pasa. Sí, sí, sí. Está intentando... ¿Cómo han abierto los medios de lenguaje hoy, los telediarios hoy y los periódicos, con el tema del señor González, el señor de Madrid? Sí, sí, sí. Pero te digo una cosa. Pero se está intentando tapar una cosa con la otra. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y, por tanto, yo creo... Y en cuanto al tema de la encuesta, hombre, pues yo, sinceramente, yo pongo en entredicho la encuesta de la razón, después de lo que hemos sabido de Maruenda. Y, además, sabiendo también para dónde tira, que también lo habéis dicho por aquí antes. Es decir, es que, hombre, yo creo que debería exigirse a todas las empresas demoscópicas, de verdad, unos niveles de rigor y de seguridad en lo que se publica. Y de independencia. Y de independencia. Lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que muchas veces, muchas veces, y no digo por todas, porque los hay... Que den la impresión de que están dando unos resultados en función de quién paga. Y eso no vale. Este país necesita rigor en todo, de verdad. Bien. En todo. Hablando de rigor o de lo contrario, pero sí de temas serios, nos tenemos que ir a Cataluña. Hablo de seriedad en cuanto a la situación que se está viviendo y no al papel que su representante autonómico está haciendo ya por el mundo. Continúa su gira. Y el último palo se lo ha llevado nada más y nada menos que de Estados Unidos, quienes se han pronunciado refiriéndose a nuestro país como una nación fuerte y unida. Se han desmarcado, por supuesto, de cualquier intención de apoyo a sus planes secesionistas. Bueno, un duro revés, uno más de los muchos que está recibiendo el señor Puigdemont, pero que parece que no le frena nada en su ansia de hacer... Si nos reímos, porque en publicidad hemos... Lógicamente, no carentes de preocupación, pero he hecho ciertos jascarrillos con el tema, porque, hombre, como mínimo, ¿verdad, Antonio? Un poquito de vergüenza torera. Nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de nuestro país, ¿no? Me estaba acordando del otro programa, ¿no?, de Casademón. Pero independientemente del ridículo de Puigdemont, que lo es, yo creo que andar por ahí haciendo el indio, pues no deja de ser una sandez. Hay un hórdago mucho más fuerte al que nadie, ni el partido que gobierna, ni los partidos nacionalistas de España le están dando respuesta. Y es el hórdago de Junqueras donde ha apostado, de nuevo, de una manera muy fuerte sobre el independentismo. Y no está teniendo ni una sola respuesta que yo vea, ¿no? Y eso sí es muy fuerte. Es bastante más fuerte que la política nada propagandística de Puigdemont por el mundo. Bien. Cuando hablamos de Cataluña y de las intenciones de la región, claro, siempre hacemos una matización. Nos referimos al gobierno autonómico de Cataluña, que ni siquiera ya la población, que, por cierto, nunca, de forma mayoritaria, si es cierto que el cuarenta y tantos por ciento de los que votaron en ese paripé de consulta se postularon a favor de la independencia, pero la mayoría de los que votaron, que la amplia mayoría de la sociedad es mucho mayor, dijeron no. Pero, no obstante, hay sondeos, y en este caso yo creo que sí le podemos otorgar una mayor fiabilidad, que se han cuestionado precisamente qué ocurriría si ahora mismo se celebrasen unas elecciones en Cataluña, pero cuál sería la opinión también mayoritaria del ciudadano catalán. Vamos a ver las siguientes imágenes, compañeros. En primer lugar, un sondeo que ha realizado La Vanguardia, en este sentido, sobre unos comicios en Cataluña. A fecha 16 de abril de este mes, estos serían los resultados. El Partido Popular obtendría 14 escaños, el Partido Socialista, 15. Ciudadanos, por cierto, 22. No tiene poca representación en Cataluña. Esquerra, 39. Más o menos sería la mayor representatividad. Pero quiero que presten atención a las siguientes preguntas que también se han planteado en diferentes encuestas. En este caso, Metroscopia, encargada para el diario El País. Compañero, en cuanto sea posible. Vemos la siguiente imagen. Se planteaba el interrogante siguiente. ¿Sería partidario de una declaración unilateral de independencia? Pues ahí tienen. Un abrumador no de un 62% de los encuestados frente al 33% que ha dicho sí. Aquí tenemos una opinión clara del sentir del catalán, del ciudadano catalán. Y vamos a una pregunta más. ¿Se conformaría con más poderes para Cataluña? Es decir, mayor autonomía sin una declaración de independencia. Pues bien, ahí ven a su izquierda la opinión de los catalanes y a la derecha diferenciada la opinión del resto de los españoles. Bueno, hay una diferencia sustancial importante para los catalanes. Han dicho sí el 70%, no el 27%, pero hablamos de un sí a una mayor independencia, libertad, incremento de sus poderes, no a una independencia. El resto de los españoles, pues como era esperado, dicen no a una mayor autoridad en Cataluña, frente al 33%, que ha dicho sí. Casi se invierten los porcentajes como podéis ver. Compañeros, mientras el gobierno ve absolutamente bloqueado el diálogo con el Estado central, vemos la opinión de los catalanes y cómo quedarían esas elecciones en Cataluña, lo que parece que no frenan las pretensiones de Puigdemont. Yo creo que el sentir mayoritario catalán es antiindependentista, pero no creo que la pregunta que se ha formulado por el país sea la adecuada, porque ahí la pregunta es la declaración unilateral de independencia. Si le preguntaras a los catalanes por una independencia pactada con el Estado, donde las cosas fuesen, digamos, suaves y no hubiese ningún tipo de ruptura traumática, probablemente hubiese un porcentaje superior de gente que quisiera la independencia. Lo que pasa es que la declaración unilateral conlleva un enfrentamiento y eso no lo quieren los catalanes, los independentistas catalanes. Si hay una mayoría importante, que le da igual que haya una confrontación, pero si formularan la pregunta de otra forma, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. No más del 50%, pero sí rasparía el 50%. Pero eso no ocurría hace 25 años, hace 30 años. Yo creo que ahí está la pregunta. ¿Dónde se ha perdido el norte en el gobierno central? Porque todo esto parece como si fuese un problema que se viene a suscitar por generación espontánea en Cataluña y a lo mejor nos han llevado a cabo los deberes que se tenían que haber realizado por el gobierno central y por todos los órganos centrales de partidos políticos, de medios de comunicación, educativos. Pero bueno... Habrá una parte de responsabilidad, pero ya en esos delirios como por ejemplo los del PNV cuando hablan de una cosoberanía al Estado, a la Gibraltareña, nos equiparan a Reino Unido, en otros casos, a Escocia, en fin, yo creo que ahí ya más bien la intervención debería ser médica, no gubernamental. Eso aparte, que las soluciones que quieren dar políticas pues la verdad es que a veces son patéticas, pero yo me refiero al sentimiento de la población. ¿Por qué en el año 1980 o en 1978 se aprobó mayoritariamente la Constitución española con unas facultades para los estatutos de autonomía regulados de una forma determinada y la gente estaba de acuerdo y 30 años después dicen no, eso no lo quiero, yo quiero la independencia. Algo se ha hecho mal. Aparte de que después te encuentres un señor con un flequillo que le cae por aquí por la cara que le ves la fotografía y dices, bueno, si parece ser Chapin. El flequillo es un heredero, no es el que lo ha impusado. Es posible, pero que son ellos los que lo están llevando. Afortunadamente no son gente que tenga peso, no son gente que digas tú es que este hombre tiene una formación y tiene una prestancia y tiene un liderazgo que son capaces de arrastrar porque Puigdemont el pobre hombre pues no parece que venga a originar entusiasmo alguno pero sí hay que hacérselo ver por la gente de Madrid que de Moni se está haciendo mal en Cataluña cuando se ha provocado el que haya una buena parte de la población que quiera la independencia. A ver, compañeros, Julián. Y todos los convergentes que le declaraban lealtad a Puigdemont con el tema de la independencia ahora están reculando y le están dejando, le están abandonando con lo cual la sensación de soledad que tiene Puigdemont en este momento es simplemente verse abocado al desastre. Por eso habla ahora de nuevo de presentarse ahora como candidato a las elecciones de la comunidad catalana. Entonces, están metidos en un deparajuste. Como tú bien has dicho, el pueblo catalán no quiere independencia. Todos estos delirios de secesión solo van motivados por una cosa desde mi punto de vista, mantenerse en el prurito, seguir volando en business, seguir durmiendo en el Sheraton en Washington ni en Nueva York. Es decir, este tipo está viajando a costa de la ley para no hacer nada, para hacer el ridículo sistemático. Está sometiendo a los catalanes a un escarnio que no se merecen. Bueno, yo creo que con respecto al tema de la encuesta, es cierto lo que tú estás diciendo, que se pregunta por una cosa que no es resolutiva. No preguntan qué votaría usted en el supuesto de que hubiese un referéndum. No habla de referéndum en este caso, en esta encuesta. Habla si hubiese un supuesto de ruptura, no pactada. Bueno, si tienen un deseo de independencia. Bueno, si no, pero unilateral es que no ha habido un referéndum acordado ilegal. Y hay un conflicto. Y entonces, pues evidentemente eso distorsiona un poco la realidad. Pero también es cierto una cosa y yo creo que la conciencia de los catalanes tiene que ir pasando poco a poco. Primero, esto no está reportando nada positivo a Cataluña. Cataluña, que siempre ha sido una región, una comunidad autónoma con mucho empuje en este país. Ha sido evidentemente la que más empuje ha tenido tradicionalmente. Y sin embargo, está echando para atrás. Es decir, no va con la misma fuerza. que ha ido siempre. Y eso, sin lugar a duda, es como consecuencia de la inestabilidad política, institucional, que genera a su vez una situación económica muy crítica, añadida a lo que queda de la crisis que todavía sigue quedando. Yo creo que los catalanes si realmente lo miran con seriedad esta situación no nos conviene en lo personal, ni en lo social, ni en lo económico. Porque además se está viendo una fractura en la sociedad catalana que los catalanes no se merecen. ¿Por qué los catalanes se tienen que dividir entre quienes quieren estar con España y quienes no quieren estar con España cuando eso no ha existido nunca? A ver, nos quedan muy pocos minutos antes de nuestra publicidad quienes nos habéis pronunciado. César, por ejemplo. Bueno, yo totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Entonces, solamente añadir una cosa y es que la gente esta de Cataluña, el Puisete y el otro y el más y todos estos tíos y la presidenta de la comunidad y toda esta gente que vive de la potrona esta pues tienen el tingla montado, viajan, se codean, se leen televisión, buenos trajes, buenas comidas, buenos coches, buenos aviones y el pueblo muerto de hambre. Estamos como siempre, como en Venezuela está pasando ahora. O sea, el dinero que llega de España, que llega mucho dinero de España, del sufrimiento, del trabajo, del esfuerzo, de apretarse el cinturón desde el andaluz hasta el gallego, hasta el valenciano, el castello manchego, le llevamos el dinero para allá, ¿me entiendes? Por la parte que le corresponda o por mucho poco que aporten, pero no es la comunidad que más aporta España, la que más aporta es Madrid. Por lo tanto, le llega el dinero y en vez de gastárselo en buena sanidad, en pagar las farmacias, en buenos hospitales, en infraestructuras, se lo gastan en pegarse unos viajazos de tremendos, habría embajadas en el mundo sin ningún sentido y la única excusa que ponen es que Mariano Rajoy volvió a no centrar porque estaba Rajoy, cuando estaba Silpa González, cuando estaba Zapatero, quien estuviera, es que no dialogan con nosotros, es que no sentamos en una mesa, pero vamos a ver, si es que yo no voy a sentar en una mesa con usted si lo primero que me dice es que quiero la independencia de Cataluña, no podemos negociar nada, es todo innegociable, lo que tiene que hacer usted es entrar en el redil y si quiere usted independizarse, primero, habrá que ver si es posible, segundo, ganar las elecciones, ser presidente de España entera y que a todos los españoles, incluido a mí, que ya es difícil, por decir otra expresión, me convenza de que Cataluña es un país independiente, porque todos los españoles tenemos derecho a definir lo que queremos ser o no dejar de ser. Yo un minuto solo para valorar la pregunta, yo creo que de esa respuesta sí que se podría llegar a una negociación para que hubiera referéndum que los catalanes voten porque la respuesta va a ser que no quieren independencia y se soluciona el problema, dejamos ya de leer. Se soluciona el problema durante un año, del año que viene volver otra vez a la carrera. A ver, es que yo creo sinceramente que no hay que frivolizar, primero, las leyes están para algo, si no saltamos las leyes, ¿para qué necesitamos leyes? Entonces, la constitución española que es la norma básica por la cual nos tenemos que regir, dice que no puede haber referéndum, podría haber un referéndum consultivo y haciendo por ahí una manga ancha, consultivo, pero no hay referéndum consultivo en esta historia, tiene que ser un referéndum decisivo y la constitución no lo permite, si la constitución nos las hemos dado todos y la soberanía de acuerdo con esa constitución que votaron mayoritariamente los catalanes corresponde al pueblo español, es el pueblo español al que tiene que decidir, no una fracción del pueblo español y aunque la constitución lo dijera, no tendría que haber un referéndum. Nos vamos a publicidad, repaso de la actualidad internacional a la vuelta de estos minutos. Hasta ahora.